Si te quieres divertir y si te gusta bailar Voy a llevarte a Nuevita para que puedas gozar Y allí podras contemplar con ilusión infinita Hay muchas mujeres bonitas y un lindo puerto de mar Y yo como no soy bobo, yo te invito mi chiquita Hay mañana por la mañana y nos vamos pa' Nuevita Y yo como no soy bobo, yo te invito mi chiquita Hay mañana por la mañana y nos vamos pa' Nuevita Me voy, me voy mamá, yo me voy para Nuevita Me voy, me voy mamá, yo me voy para Nuevita Me voy, me voy mamá, yo me voy para Nuevita Me voy, me voy mamá, yo me voy para Nuevita Con mi linda guajirita, que me voy para Nuevita Me voy, me voy mamá, yo me voy para Nuevita Si te quieres divertir, a Nuevita debe decir Me voy, me voy mamá, yo me voy para Nuevita Este pueblo caballero de mi cuba es un primor Me voy, me voy mamá, yo me voy para Nuevita 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 Para Nuevita Para la 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 nuevita Pa' la nuevita, pa' la nuevita De la niña Zoyla, se la llevaron anoche Se la llevaron anoche, se la llevaron en coche Por la niña Zoyla, se la llevaron anoche Se la llevaron anoche, se la llevaron en coche Por la niña Zoyla, se la llevaron anoche Se la llevaron anoche, se la llevaron en coche